Así es, muchas gracias. Nos encontramos en Laguna Gregría, aquí con el presidente del sindicato de boteros, quien nos va a comentar cuál es el proceso y qué es lo que la gente persigue cuando vienen aquí. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Saúl García. ¿Qué es lo que la gente más viene a hacer, bañarse o dar el paseo en bote? Bueno, si analizamos serían las dos cosas, pero lo primordial que los clientes vienen aquí buscando es visitar la Cueva de la Golondrina y la Piscina Natural. Nosotros hacemos el recorrido empezando por los manglares, un kilómetro de manglares donde hay diferentes tipos de aves. También vamos a la Cueva de la Golondrina, que es una cueva donde el bote entra adentro. Salimos de la cueva, luego visitamos la Piscina Natural donde pueden nadar por 15 minutos y por último la Playa Caletón. En Playa Caletón podemos pararnos por unos 30 minutos, pero ahora mismo, por motivo de la Semana Santa, no estamos entrando a la playa. El balneario que tenemos es la Piscina Natural. ¿Cuánto cuesta un viaje en bote? El recorrido cuesta de 3 hasta 6 personas, cuesta 2.500 pesos. De 6 personas adelante, 400 pesos adicional. ¿Y si son menos personas, un ejemplo una pareja o tres personas? Bueno, dos personas cuestan 2.000 pesos, una sola persona cuesta 1.300 pesos y así. ¿Más o menos cuántas personas han venido en esta Semana Santa? Bueno, la cantidad es alta, no podría decírtela, pero sí hemos tenido un gran flujo de turistas internos, vamos a decir dominicanos, que nos están visitando. ¿Aproximadamente cuántos botes hay en este sindicato? En el sindicato tenemos un total de 40. ¿De exhortación a las personas que no han visitado aún Laguna Dudú? Los que no han visitado la Laguna... Perdón, Laguna Grigrí. Sí, los que no han visitado la Laguna Grigrí. El exhorto que visiten la Laguna Grigrí para que conozcan un paraíso en República Dominicana. Muchas gracias. Bueno, ahí estaban las palabras de Saúl García, presidente del sindicato de boteros, quien nos dio toda la información necesaria para que usted pueda venir y disfrutar de un excelente viaje en bote aquí en Laguna Grigrí. Esto es todo lo que tengo hasta el momento. Yo retorno con ustedes en esta emisión especial de Semana Santa Telenor 2023, formación e información para toda la nación. Yo retorno con ustedes al set de noticias. Gracias. 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 Gracias.